¿Cómo poder llevar una capacitación en Zoom mientras vas trabajando en tu computadora? A veces se nos hace muy complicado poder seguir los pasos del tutor o profesor mientras va explicando y tú, pues, si por ejemplo te está enseñando PowerPoint, no sabes qué hacer porque tienes que entrar aquí, entras a PowerPoint para empezar a trabajar, empiezas a trabajar empiezas a trabajar, pero no ves lo que el profesor está haciendo, entonces, cuando tú trabajas con Zoom yo te recomiendo que hagas lo siguiente, miren acá, lo que vas a hacer con la ventana de PowerPoint o de Word o de cualquier programa es tratar de, lo que haces aquí, le das clic en este botón del medio este botoncito de aquí te va a permitir restaurar la ventana, entonces tú aquí le puedes ajustar el tamaño puedes ajustar el tamaño de tu ventana, lo voy a minimizar de igual manera Zoom tiene varios tipos de vista, vista de hablante, tiene vista de galería cuando tú quieras hacer eso y seguir lo que el profesor está realizando en su pantalla yo te recomiendo que utilices la vista, esta vista que está aquí, a ver, vamos a ponerla aquí vista de galería, vamos a esperar que se comparta en la pantalla para que tú veas cómo es que va a funcionar esto miren, ahí el profesor ya compartió la pantalla o un alumno puede compartir la pantalla entonces tú aquí le pones vista estándar para que las personas se vayan en la parte de arriba y al Zoom también le das clic en el botón minimizar tamaño, en este cuadradito de aquí, este pequeñito ahí le vas a dar clic, ahí le das clic y miren, esta es la ventana de Zoom todas las ventanas que no utilices las minimizas, si solamente muestras aquí la ventana del Zoom tú la ventana del Zoom, recuerden el botón del medio, tú le puedes dar el tamaño que desees yo te recomiendo que le des más o menos este tamaño, este tamaño de aquí y luego abres el PowerPoint y haces lo mismo, le das el tamaño restante y ya lo ajustas por aquí y siempre aquí en tu barra de tareas tienes que mostrar ventanas en paralelo para que se vea de esa manera, si tú le pones mostrar ventanas en cascada las ventanas se van a ver de esta forma, ven, y no te permiten, siempre en paralelo aquí mostrar ventanas en paralelo y lo que haces tú es dividir la ventana 1 en la mitad y la ventana 2 en la otra mitad y miren, yo inclusive puedo bajar este Zoom hasta acá y lo voy a engrandar un poquito más para poder visualizar mejor entonces miren acá, ya puedo trabajar mientras que el profesor, el profesor indica los procedimientos yo podré realizar mi trabajo en mi programa en este caso estamos haciéndolo con PowerPoint ahora, si el profesor manda un archivo en el chat del Zoom miren, acá tienes el Zoom y aquí tienes el PowerPoint si manda el chat del Zoom, simplemente le hacen más y aquí dice chat y lo puedes descargar vamos a suponer que envió esta imagen tú la descargas aquí o le puedes dar aquí, abrir archivo y esta es la imagen que el profesor en este caso ha compartido tú la puedes copiar la imagen si es una imagen, cierras aquí el chat cierras esta ventana de aquí que está de más ya, la cerramos y miren, aquí tú la puedes poner ya en tu diapositiva en tu diapositiva si esta es tu diapositiva borras y pegas la imagen que copiaste y de esa manera tú vas a poder ir poniendo cualquier archivo ahora, si el profesor manda algo al WhatsApp y de igual manera, entras aquí al WhatsApp lo haces rápido nada más por ejemplo, descargas esta imagen de aquí la copias si es una imagen, si no la descargas si es un sonido, un video te vas al PowerPoint vamos a poner otra diapositiva vamos a decirle que la diapositiva esté en blanco y también haces lo mismo lo pegas, ven y de esa manera tú vas a poder trabajar esta ventana de internet tú la puedes minimizar para que sigas viendo la clase del profesor mientras vas trabajando repito, mientras vas trabajando en PowerPoint de esa manera tú no te vas a atrasar con los procedimientos que realiza el profesor obviamente que aquí la ventana al estar más pequeña algunas opciones dejan de mostrarse pero se agrupan por ejemplo, miren aquí en imágenes aquí tengo agrupadas las demás opciones en ilustraciones aquí tengo agrupadas las demás opciones pero ahí están ahí están ahí tú las vas a poder utilizar de esta forma de esta forma puedes seguir tu capacitación utilizando Zoom y o y cualquier otro programa muy bien colegas espero que este video te sirva de igual manera los estudiantes ya saben de esta manera pueden seguir la clase de su profesor mientras que van realizando la parte práctica o los procedimientos al mismo tiempo si este si este video te sirve y te gustó te voy a pedir que te suscribas al canal y que nos sigas a través de nuestro fanpage en facebook comunidad exe y también a nuestro grupo en facebook como comunidad exe empieza por enseñar muchas gracias y que dios les bendiga colegas